Muy buenos días. Quiero agradecer a todos los asistentes, a todas las autoridades, al alcalde de Soria, también, por supuesto, al presidente de la Diputación Provincial, al viceconsejero, a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, por supuesto, al coordinador del evento y, bueno, pues, coordinador desde la Fundación CSFOR, que comentábamos, bueno, pues, has cogido un proyecto con dificultades y lo estás convirtiendo en un proyecto rentable a medio y largo plazo. Y recojo el guante que lanza el alcalde de Soria. Yo creo que la gente, cuando quiere que sus responsables públicos, quienes tenemos responsabilidades en las distintas administraciones, lo que quiere es que nos entendamos para mejorar la calidad de vida de las personas y para afrontar los retos que tenemos por delante. El reto verde, pero el reto de la despoblación, dar oportunidades a las personas que viven en nuestro entorno. Da igual que sea Administración local, que sea Administración autonómica, que sea el Gobierno de España, que sea el Ejecutivo o el Legislativo, en el Parlamento Nacional, en el Parlamento Autonómico. Lo que quieren es que demos una respuesta. Y tenemos delante de nosotros uno de los retos fundamentales. Y aquí hay expertos internacionales de la Comisión Europea, de otras regiones de Europa y del mundo y, por supuesto, también expertos nacionales, tanto del Gobierno de España como de otras comunidades autónomas. A todos, por supuesto, a los asistentes, a quienes aquí hoy nos acompañan, representantes de universidades, gestores de empresas, de entidades, bienvenidos a este primer foro de bioeconomía organizado por la Junta de Castilla y León y coordinado por el CSFOR. Yo creo que es algo importante y, como muy bien se ha explicado aquí, los valores que tenemos en Soria y en Castilla y León son claros. La apuesta por las personas, pero también la apuesta por el territorio, porque el territorio, la riqueza forestal que tenemos, la riqueza agrícola, la riqueza medioambiental, es la que protege nuestro medioambiente y la que, desde luego, hace una lucha contra el cambio climático. Tenemos que apostar por ese medioambiente que nos hace mejor, no solo a nosotros, a nuestro país y a la Unión Europea. Por tanto, muchas gracias a quienes habéis hecho posible que hoy Soria sea la capital, un referente mundial, sea una línea fundamental en la modernización en este ámbito tan de futuro como es la bioeconomía. Y muchas gracias, por supuesto, a la Consejería de Economía y Hacienda, organizadora del foro, a través del Instituto de Competitividad Empresarial. En fin, yo creo que todos tenemos claro que la bioeconomía es una gran oportunidad para Soria y para Castilla y León. Pero esto no son palabras o filosofía o ideas generales, sino que lo tenemos que materializar en hechos concretos. Y algunas claves daré. Es una fuente de riqueza y de empleo y, por supuesto, nos va a permitir apostar por esta nueva economía, crecer en población, por un lado, apostar por el desarrollo territorial y por el desarrollo rural, muy importante. Y que haya una cohesión social, no solo la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre las personas vivan donde vivan. Es el compromiso que tenemos todos los que aquí estamos y que, desde luego, mi Gobierno tiene como una de las banderas fundamentales. Y en Castilla y León, en Soria, tenemos mimbres para liderar el empuje de la bioeconomía en España y en Europa. Esa es nuestra ambición y por eso estamos apostando todos. Y yo creo que da igual que seamos del sector público o del sector privado. Tenemos que seguir fortaleciendo las alianzas para que esto sea una realidad. Porque, como decía antes y lo vuelvo a reiterar, somos una potencia agraria, forestal, agroindustrial. También somos una potencia en el ámbito energético y, muy especialmente, en el ámbito de las energías renovables. Somos la comunidad autónoma que produce, que tiene mayor capacidad de producción en el ámbito de energía renovable. También somos una potencia en el ámbito biotecnológico. Por tanto, como contamos con muchos recursos renovables, con una industria consolidada, también con los centros universitarios. He visto aquí representantes de ellos y centros tecnológicos punteros. Yo creo que eso es la apuesta que tenemos que hacer. En Castilla y León queremos dar, vamos a dar un salto para ser una potencia en bioeconomía. En los últimos cinco años hemos hecho una apuesta, hemos movilizado 28 millones de euros en 200 proyectos empresariales, 200 empresas que han apostado por la bioeconomía. Y queremos, en los próximos cinco años, al menos duplicar esta apuesta. Estoy convencido de que puede ser mucho más y que vamos a ser ambiciosos. Pero, como mínimo, esa apuesta para generar, precisamente, riqueza, empleo, empresas más resistentes, empresas más perdurables, en una sociedad, además, comprometida con un planeta cada vez más verde. Es un reto de futuro, pero que está llamando a nuestras puertas ahora mismo en el presente. ¿Qué sociedad queremos dejar, en mi caso, a mis hijas? Esa es la sociedad. ¿Qué mundo queremos dejar a quienes nos van a suceder? Porque las empresas del futuro, desde luego, tienen que ser circulares y tienen que ser también sostenibles y con un gran protagonismo, especialmente en el mundo rural. Y ahí, Soria tiene que dar un papel principal en el salto a la bioeconomía. Yo quiero trasladar a todo el mundo ese compromiso que tenemos en Soria, pero en toda Castilla y León. Y en los presupuestos del año 22, para el año 22, vamos a cumplir, lógicamente, con Soria. Me lo preguntaban los medios de comunicación. El próximo jueves se aprobará. No quiero anticipar ningún dato, pero vamos a demostrar el compromiso con Soria. Impulsando con fuerza las previsiones del Plan Soria Conectada y Saludable, que ya hemos presentado y que se aprobará antes de final de año. Es un plan, como saben todos ustedes, elaborado con una amplia participación, con un amplio consenso y entre cuyos ejes estará, precisamente, la especialización productiva de Soria en la bioeconomía. Queremos aprovechar los recursos que tiene esta provincia y haciendo del PEMA un espacio estratégico, un parque empresarial innovador y, sobre todo, que apueste por la bioeconomía circular y la energía limpia. Queremos crear un entorno de alianzas empresariales que sean capaces de sacar al máximo el partido que tiene la provincia de Soria, los recursos de Soria. Vamos a apostar también poniendo suelo industrial a bajo precio y con una puntuación adicional en las convocatorias que saque el Instituto de Competitividad Empresarial en aquellos proyectos que soliciten ayudas de bioeconomía y no solo de bioeconomía, del Instituto de Competitividad. Creo que va a ser un auténtico revulsivo para el empleo en la provincia de Soria. Y nuestro objetivo es seguir avanzando en aquellos compromisos que sean respetuosos con una producción económica, que sea respetuosa con el medioambiente, precisamente cumpliendo con los objetivos del desarrollo sostenible en el año 2030. Bueno, en Castilla y León saben ustedes que estamos en la vanguardia en la innovación agraria, estamos en la vanguardia en la innovación agroalimentaria para crear productos aún más naturales y sostenibles, como nos está demandando el mercado. Estamos haciendo también una apuesta clara por los productos ecológicos. Estamos reforzando las cadenas de valor como sectores tan importantes en esta tierra como es la madera, como es la resina, dinamizando las áreas rurales con el aprovechamiento eficiente de los propios recursos, de los recursos endógenos. Y también estamos poniendo la fiscalidad al servicio del mundo rural. He anunciado hace unos días la rebaja del 95% de la tasa general para quien desarrolle la actividad de caza y pesca. Más allá del ámbito económico, lo que queremos es trasladar un mensaje simbólico de compromiso de una actividad sostenible y comprometida con el medioambiente y, muy especialmente, con el mundo rural, como son la caza y la pesca. También hemos abierto las puertas en Europa con una fiscalidad diferenciada. La comunidad autónoma de Aragón con la provincia de Teruel, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha con la provincia de Cuenca y la comunidad autónoma de Castilla y León, en la que estamos, con la provincia de Soria, vuestra provincia, nuestra provincia. Hemos pedido que haya una rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social, a las nuevas empresas, pero también a las empresas ya existentes en la provincia de Soria. Necesitamos que ahí se haga una apuesta. Me consta que hay voluntad, se nos ha escuchado, pero necesitamos que se haga lo antes posible y que se beneficie, como digo, a las empresas ya instaladas y a las empresas por instalar. Yo creo que también tenemos que apostar con una fiscalidad diferenciada y referente en el ámbito de la bioeconomía, que será mucho más atractiva para la inversión empresarial. Estos días estamos dando el pistoletazo de salida, convirtiendo lo que es este encuentro internacional en un punto de referencia mundial, lo decía al inicio de mi intervención, con un foro al que hemos traído grandes figuras y figuras referentes en el ámbito de la bioeconomía. Y es, desde luego, para nosotros una apuesta de futuro, pero de presente también. Una forma de producir que es buena para nosotros, pero que es buena para el planeta que queremos dejar a nuestras hijas e hijos. Reduce también nuestra dependencia de los recursos fósiles, evita la pérdida de la biodiversidad, fortalece las capacidades industriales y contribuye con fuerza al crecimiento económico sostenible y perdurable. Es una economía, en definitiva, al servicio de las personas. Vamos a fomentarla todo lo posible como ingrediente de ese proceso de transformación que queremos para Soria y para Castilla y León. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.